Así es que está quedando muy bonito la casa de Cata. Bueno, aquí ya está protegida la pared por la lámina. Pues aquí ya no necesita ese protector porque como aquí no entra el agua, ¿no? Aquí va quedando, miren el color, este, hueso antiguo. Así, así, oí que dijeron cuando se hizo esa compra. Y está muy bonito el color. Está muy chulo, está. A ver cómo se mira ese otro cuarto. Está abatacando porque no había luz cuando pinté. Ah, no había luz? Oscuro, estaba ahí, no sé cómo me quedaría. Bueno, pues ahí van a calificar el trabajo de mi papi. Y quedó muy bonito. En verdad que se ve muy bonito la casa de Cata. Ella ya, este, dice que ya puso la instantería. Para poder, este, colocar todas sus vibras y cositas que ya venden en su tienda. Esta vamos a poner una bombilla que refleja más, más que esta. Para que se vea el color, como está oscurito aquí adentro. ¿Alcanza tío? Ay, ya lo que ya le sacó. Ya vio de esas bombillolas, tío? Puro bule, sí. Debe saber que compramos. Ahora no va a enrollar. No, el tío no alcanza. ¿Para dónde? Y lo bueno que venimos a tiempo, porque aquí estaba el vendedor de golosinas y yo hoy compré golosinas. Ah, hoy compró golosinas. Compré golosinas ahí. Vaya que vinieron a tiempo ustedes. ¿Por qué? Porque esto lo iba a dejar a media, tú ahorita, no se va a asustar. Sí, ¿verdad? Ay, pues sí, solito yo, ¿qué hago? Como solo me dijo que era pura agüita. Ah, transparente le había dicho. Ahí estamos, sí. Sí, guapita. Ahí estamos, ¿ve? Ahí sí, hasta más guapachón me mire yo. ¿Vamos a ver, tío? Dios mío. Nada. Bueno, entonces aquí vamos viendo las demás recámaras, las recámaras de Cata. Sí, porque aquí es una bombillita. Quedó muy bonito. Ahí sí no se mira mucho. Ah, por la bombilla que está muy... Quedó muy bonito. Está opaquita. Ay, tío, ahorita está más amplio. Se ven los cuartos, miro yo. Gracias a las hermanas que han donado todo esto. Qué bendición. Sí, pues miren las paredes, quedó muy bonita, pero ahora sí se ven hasta los zancús. O tal vez alcanza a ver el zancudito que está ahí. Tío, no, no, no. Tiene sangre, va a manchar la... Zancudito loco. Se va a manchar la pared. Ahorita ni bueno es estripar los zancús. Sí, también. Y aquí de este lado está el otro cuarto de Cata. Pues quedó muy bonito. Y aquí de este lado se mira más bien porque da peor alumbra para acá. Hace usted para allá y alumbra para acá. Bueno, para acá. Acá ve, se ve bien bonito todo. Sí, ahí va una... Otra, otra. Otra animalito. Ah, hasta se mira hasta los animalitos, se mira quién te creen. Todos se miran, sí, todos se miran, pues. Y a la vez no es un color blanco, blanco, sino que es un color que no se ve el sucio tan fácilmente. Sí, y es algo que llama bastante la atención. Incluso, pues, ayer vino una mi vecina de aquí. Una que le dicen doña Amparo. Saluditos a ella doña Amparo también, ¿verdad? Ella vino y me dice, puchica, me dice qué bonito quedó. Hoy sí, me dice. Pues si se me olían bonito, me dice. Porque el color, me dicen, como el color aquí casi no ocupan ese color. No, pues. Es raro donde se mira. Y entonces, pues, como le digo yo, gracias a ella y a las personas también, ¿verdad? Que me han ayudado. No le dijeron que usted ya tiene pisto, Cata. Ya me lo han dicho. Sí, ya me lo han dicho y solo me dijo ella, que esta casa ya se mira como que... De una recasada. Solo imagínate, Cata, que tiene pisto aquí. Solo imagínate, no es tan grande, tan hasta como hasta el versor. Sí, y bien gruesa. Bien gruesa, sí. En cuanto ahí corrían peligros sus niños que se quedaban aquí por el vidrio que estaba quedado. Sí. Cualquiera podía irle pegando. Y había uno ya quebrado, ¿verdad? Ajá. Tenía aquí un vidrio quebrado. ¿Y dos, mire yo? Sí, eran, ¿no? Sí, los dos. Va y cualquiera le pegaba otra piedrada y caía aquí. Y aquí estaba la cama el niño. Pero cambia ahora, gracias a Dios y a las hermanas que han donado esto. Vean, ahorita va a cerrar un poquito, va a quedar oscuro para mí. No, pero no se ve tan oscuro, ¿verdad? Por la pintura que no ha dado. La pintura resalta el color. Lo que quiere aquí en los cuartos es como esas bombillas, mire, Cata. Para que cuando... De repente vamos a otra vez a esa tienda y compramos otras bombillas para ponerlas y que alumbren más, ¿verdad? Sí, la... Pero viera que en la noche, Cori, con esas bombillas, mira, excelente. Va como el cuartito chiquito, cabal. Ya da vista también la pintura, pues. Ajá. Muy bonito color. Sí, la verdad que estoy muy agradecida con la persona, ¿verdad? Con la hermanita de Sarai. Hermanita, pues, como le digo, yo a usted no la conozco. Y, pues, en realidad yo le deseo todo lo mejor del mundo para usted, para su familia. Muchísimas gracias. Y como decimos, ¿verdad? Pues, no sabemos qué va a pasar el día de mañana o quizá la otra semana. No sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero eso sí, que les quede bien claro a los que me han ayudado y a todos, ¿verdad? Que siempre van a estar aquí en mi mente y en mi corazón. Y mayormente lo que ustedes están haciendo por nosotros. Porque, en realidad, es una gran bendición que ustedes han derramado, ¿verdad? Y, pues, también no dejo de agradecerle a nuestro Señor, ¿verdad? Porque la verdad es de que si no fuera por Dios también que ha tocado corazón en ustedes, pues, esto no se hubiera llevado a cabo, ¿verdad? Y, pues, también ahí, como digo, agradeciéndole ahí a don Pablo y a doña Mari que por esa oportunidad que ellos me han dado de trabajo, ¿verdad? Y, pues, por medio de ellos también es de que yo estoy recibiendo esta gran bendición. Y, pues, muchísimas gracias, como digo, yo ya no me aguanté más y yo metí la estantería, pues, como le estaba diciendo ya a mi mamá, de que yo poco a poco voy a ir surtiendo más mi tiendecita, primero Dios. Y, pues, como ustedes ven ese gran espacio que está ahí, ¿verdad? Pero ahí, primero Dios, poco a poco vamos a estar comprando por poquito las cosas y se va a surtir bien. Al tiempo de Dios, Cata, porque si yo tuviera hasta mi tienda, yo quisiera que estuviera topada. De frijoles, de azúcar, de fideos, de jabón, de rinzo, de tantas cosas, de sal. Que si uno, como tiendero, quisiera tener su tienda bien surtidita, ¿verdad? Pero como uno quiere. Y no decirle a la gente, mira, ahí está, tal cosa. Sí. Sí hay. Sí hay, ¿verdad? Entonces, pero... O deme una libra de sal, no hay. Deme una libra de azúcar, no hay. Yo conozco una tienda que así es. Y ya no dan ganas de ir a comprar. Ya no, porque cualquier cosa no hay. Y a veces sí me siento mal, ¿verdad? Porque a veces vienen y me dicen, mira, tenés esto, hay pollo. Luego es, no hay. Y la verdad, pues, no hay, ¿verdad? Porque pierde uno su clientela, pero en el nombre de Dios, usted sabe que Diosito lindo tiene propósitos de cada uno. No, ¿verdad? No es para el que él quiere, ni para el que corre, sino que para el que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el tiempo de Dios es mucho mejor que el tiempo de otro, ¿verdad usted? Así es. Así que, en el nombre de Dios, primeramente de esos días, pues usted va a tener su tiendecita, tala como... ¿Le gusta un tiendero, o sea? Sí. Hasta ya no haya ni dónde poner cosas ya. También ahí agradeciéndole ahí al hermano Tony Rodríguez y a su esposa Nancy, ¿verdad? Que gracias a ellos, pues, yo tengo ahí la refri que me está sirviendo bastante. Porque traiendo la refri y se me arruina el cogerador. No, hombre. Entonces, gracias a ellos que me está sirviendo a mí bastante, pues, y como digo, ¿verdad? Ustedes siempre van a estar aquí en esta familia, presentes, aunque yo no los conozco, pero yo sé el nombre de ustedes y no me cansaré también de pedirle a Dios por todo lo que ustedes han hecho. Por mí y también, pues, también a la hermana Marisela Ortiz, ¿verdad? Y también manitas de Sarai, también de que, también por el apoyo que le han brindado a mi mamá también, ¿verdad? Que le ha servido bastante a ella, pues, no tengo palabras como... Bueno, una disculpa ahí para todos los suscriptores que se vio algo movido a la cámara, pero en realidad es de que se calentó ya el teléfono. Sí. Y por esa razón es de que a veces así nos pasa. Sí, es que se calienta el teléfono y luego como que se baja. Nos ha pasado muchas veces y hasta con el mero jefe, ¿verdad? Sí, eso fue. Con Poblito igual nos ha pasado y muchas disculpas ahí para todos los suscriptores, ¿verdad? Que de repente, ¡fum! Se menea eso, pero aquí siempre hay problemitas, pero gracias a todos ustedes por comprendernos, ¿verdad? Ya que fallan hasta las cosas materiales y también nosotros fallamos. Nosotros fallamos. De vez en diario, pero ahí estamos, disculpen. Sí, así es. Bueno, pues, espero que les haya gustado también este video, ¿verdad? Porque ahí sí que ayúdenos ahí en ver los videos, dejar sus comentarios, ¿verdad? Porque si no es por ustedes también nosotros no tuviéramos trabajo, ¿verdad? Así es. Es que al tío le agarra por ratitos. Lo que pasa es que todos ahí me entendieron algunos que les dije, ¿verdad? Pero ahí bendiciones a toda mi gente linda que solo a señas entienden nomás. Las ustedes no vieron, pero aquí las personas que están atentos vieron que están ahí. Sí, las que están ahí atrás. No, que están acá en el frente de la pantalla. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Fuertes saludos, fuertes abrazos. Y los queremos mucho de todo corazón. En verdad son unas personas muy buenas que nos han ayudado en toda clase de labores. Así es. Bendiciones para todos. Nos miramos hasta la próxima.